Hola hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo, Billie Eilish aterrorizada por culpa de un fan obsesivo o teme por la seguridad de su familia. Así como lo escuchas, la verdad es que todas las celebridades no son ajenas a los fanáticos y bueno, también a los acosadores enloquecidos, pero para Billie Eilish, que tan solo es una joven de 18 años que está empezando a disfrutar las mieles del estrellato y de la fama, el descubrir que uno de sus fans se está volviendo en un acosador, bueno, realmente no le ha provocado nada de gracia y es que al parecer a un joven le pareció que era muy buena idea ir a casa de Billie Eilish y prácticamente hacer guardia afuera de la propiedad en este periodo de aislamiento. Obviamente que esto está causando gran ansiedad a la propia Billie y por esto ella y toda su familia han tomado algunas medidas necesarias para protegerse. Billie acaba de recibir una orden de restricción contra este hombre de 24 años quien, según la orden, visitó la casa e intentó ingresar en ella en varias ocasiones durante la última semana. Incluso se dice que la familia de Billie ha tenido que sacarlo de la propiedad en más de seis ocasiones. Todo comenzó hace tan solo unos días cuando este chico se presentó, obviamente sin previo aviso, a la propiedad de Billie Eilish, tocó el timbre e incluso habló con los guardias. Otro día llegó nuevamente a la propiedad y en esta ocasión habló a través del intercomunicador con el padre de Billie Eilish. Aquí le preguntó si ella vivía en ese domicilio y si podía hablar con ella. Obviamente que el padre de Billie pues no le hizo caso y le pidió que por favor se retirara del lugar. Sin embargo, el joven no lo hizo e incluso se quedó dormido afuera de la propiedad. Después volvió a ir en otras dos ocasiones tocando el timbre e intentando abrir la puerta con la intención obviamente de entrar al lugar. Con todas estas apariciones en tan pocos días, pues la familia de Billie se encuentra bastante incómoda. Se dice que Billie incluso comentó que esta situación la tiene aterrorizada. Ella dijo, mientras esperábamos a la seguridad, el joven permaneció fuera de la casa, se sentó y comenzó a leer un libro. Después comenzó a hablar solo en repetidas ocasiones. Mi padre le pidió que se fuera, pero él se negó. Ahora Billie, gracias a la ayuda de un bufet de abogados, ha conseguido que el juez le otorgue una orden temporal declarando que este joven no puede llegar a menos de 200 yardas de Billie o de su familia. Una audiencia de seguimiento está programada para el 1 de junio y verán en qué condiciones se encuentra este joven. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees realmente que un fan tiene el derecho de acosar así a un artista, como es el caso de Billie Eilish? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.